Queriendo serenatear, Jesús María al peor. Volvemos desde aquí, desde Jesús María para todo el país. Señoras y señores, anfitriatro repleto esta noche, con el campo de Doma lleno de argentinos que vienen buscando el encuentro con el color, con el coraje, con la música y el canto argentino. Miles de argentinos que se comunican a través de la televisión pública. Néstor Rodríguez, Mario La Negra de Necochea, provincia de Buenos Aires. La familia Negrete, Norma desde Córdoba capital. Para todos ellos y todos ustedes que están sintonizando la televisión pública, gracias por seguir en vivo y en directo las alternativas de esta novena jornada. Novena jornada que recibe a uno de los exponentes de Santiago del Estero que ha liberado a través de su violín los antiguos duendes de la Salamanca. Esta noche, señoras y señores, aquí en Jesús María, que el embrujo de la tierra santiagueña se desate sobre el escenario y que todo el mundo baile porque está esta noche, Néstor Garnica. Buenas noches. El aplauso para recibirlo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 El Gato de la Negra, un gato que me pertenece. Bueno, queremos compartir este tema que aprendimos un año pasado cuando hicimos una gira por el país hermano de Bolivia. Trajimos esta canción que queremos compartirla junto a todos ustedes. Uguayno boliviano. Ahí va. Música Sale con palmas, Jesús María, ¿eh? ¡Vamos! ¡Baila! 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 ¡Sí, señor! ¡Baila! Música Porque me paso cantando, me llaman de Gilguero Flores para olvidar El dulce de las mujeres, más peligroso que el día En el amor, en el amor, si tienes dueño te has de cuidar Te has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita, Palomita, Palomita Que muchos te andan rondando y muchos te hacen querer Palomita, Palomita, no serías hosas más de creer Música Música Presente muchos amores y jugar con el amor Palomita, Palomita, Palomita Es una cosa muy fiel, pregúntale a alguien por quién Yo te lo leo, yo te lo leo, no serías hosas más de creer Música Vienes hurgando tanto al viejo tronco de un árbol Palomita, Palomita Palomita, Palomita Palomita, Palomita 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 Música Palomita 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 esta samba y que se hubiera vivido seguramente me pidió para cantarla. Mercedes Sosa hace un año que no está con nosotros vamos a brindar un aplauso seguramente el ángel de ella anda por aquí sí señor vosotros vamos a cantar esta samba que tanto le gustaba a esta señora ahí va y 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 cuánto tiempo ha pasado amor desde que yo te conocí tu luna tucumana testigo en madrugada sello en un beso eterno nuestra ilusión como esas cosas simples que envuelven alegre el corazón cuando en el la niebla a tu pañuelo mi hojita mi samba enamorada que canto desde el alma y mi copla sentida solo por ti y 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 Como ayer, recuerdas cuando yo te entregué El alma entre mis besos, el sol que entre tu pelo Hubo mi amanecida cobra, como una flor Distante amiga, tal vez un día Permine tu dolor En la distancia puedo ver Cerros nevados, tú que ver Verde de tus pagos, no es como mi Santiago Vengo de tierra gris, de guitarra y sol Solo mi niña, para cantarte En mi canción serás Arrullo de eternidad Canto de mi alma en mis soñados Vente conmigo niña, te invito hasta mi pueblo Para probar de sueños el corazón Grita el alma con tu pañuelo Te quiero ver bailar Y hoy no estamos aquí como ayer ¿Te acuerdas cuando yo te entregué El alma entre mis besos, el sol que entre tu pelo Hubo mi amanecida cobra, como una flor Distante amiga, tal vez un día Él vive tu dolor El alma entre mis besos, el sol que entre tu pelo Tres, cuatro, cinco y seis de febrero En mi ciudad, la banda Santiago del Estero Vamos a hacer el festival Vamos Dios Van a hacer el festival De la Salamanca están todos invitados Nosotros vamos a estar el día seis Así que ahora Vamos a gozar de esta fiesta Vamos a hacer palmas y vamos a bailar todos Nosotros tenemos ensayado mejor en las vías Vamos, vamos Vamos Bueno, bueno Está flojo el asunto, ¿no? Está flojo se aplauden así no me van a traer más nosotros nos dijeron que nos dijeron maestro Pablo Arosa presidente de la comisión dijo el público de Jesús María el más efusivo del país bueno, vamos a ver si es cierto vamos todos, vamos que esto es una fiesta, vamos que lo vea el país, vamos si señor, ahí va queriendo vamos a las tribunas, vamos a las tribunas vamos, si señor y nos vamos y dice si señor, ahí va queriendo que tú me has echado en el abandono aunque ya has muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con gusto en con en mis sueños de colmo mis sueños de colmo de bendición ahí va por la inmensa pena de nuestra vida siendo el dolor profundo de tu partida lloros lloros y que se fue afechando mío en lágrimas negras en lágrimas negras como vivir vamos amor tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir tú me quieres dejar yo no quiero sufrir contigo me voy mi santa aunque me cueste morir aunque me cueste morir aunque me cueste morir vamos 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 ahí va a ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se viene un gato! ¡Ahí va! 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 PYMAN Montreal Pablo Orozas Coliqueo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!